aterradora criatura híbrida captada en vídeo la verdad en febrero del año 2022 en redes sociales y plataformas de vídeos se compartió un extraño vídeo en el que se observa a un espeluznante ser al que muchos se refirieron como un híbrido resultado de algún experimento genético la fantástica criatura presenta una forma antropomorfa un rostro humano enormes garras en sus cortas extremidades y un abundante pelaje en casi la totalidad de su cuerpo inclusive se puede apreciar como el pequeño monstruo realiza sutiles movimientos y respira lo que sugiere que tiene vida como era de esperarse muchos internautas reaccionaron con asombro y miedo ante lo que sus ojos veían y como suele suceder siempre en estos casos el vídeo dejó impactados y sin respuesta a los más crédulos e ingenuos y dejó maravillados a los aficionados a la criptozoología sin embargo la extraña criatura que observamos en el vídeo no es un ser producto de un acto de bestialidad y tampoco es un experimento genético y mucho menos es un extraterrestre o un ser de otra dimensión en realidad lo que vemos es una obra de arte creada por payback un dúo de artistas iraníes conformado por payman barabak y babak alebraim la hiperrealista obra formó parte de la exposición eones extraños allí nos encontraremos la cual se llevó a cabo en la galería balois del 4 de febrero al 19 de marzo de 2022 en parís francia la obra artística de la cual trata este vídeo lleva por nombre abracán 1 y el efecto de movimiento se logró colocando dentro de la escultura un mecanismo que insufla y desinfla rítmicamente el material de espuma y silicón del cual está hecha la figura ahora ya sabes cuál es la verdad detrás de ese extraño vídeo que circuló en redes sociales así como también en tiktok y kawai solo es una sorprendente escultura creación del dúo de artistas iraníes payback créditos a payback recuerda no creas inmediatamente todo lo que veas leas y escuches en la red de redes muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado por favor déjame un like compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal gracias por tu tiempo por tu atención soy muy negrete hasta pronto gracias